amigos buenas noches estoy aquí y vienen por copita y está metida y no la quiero alterar estoy preparando sus cosas le voy a mandar camita le va a mandar juguetes lo va a mandar el plato al cabo yo consigo otro oeste se lo puedo dejar uno para agua y uno para para comida a tirito y siempre que empiezas que vas a dar un perrito un perrito un gatito en adopción algún rescate empiezas a pensar empieza la incertidumbre de estaré haciendo lo correcto estaré haciendo bien que es este empieza a pensar en actuar correctamente sólo quiero el bien para ellos no quiero que pase ningún ningún mal hablamos con el adoptante y está comprometida a esterilizarla incluso yo voy a pagar la esterilización de esa manera incentivo a la persona que lo esterilice en ninguna asociación hacen eso yo no soy una asociación verdad siempre lo he dicho pero en ninguna parte hacen eso bueno en proyectos a la vida si te lo entregan con un certificado de de esterilización gratuita y miren el tigrito está bien calmado y ella está aquí adentro no la quiero molestar como les digo porque hoy te van a tener una transportadora y la voy a meter ahí y la voy a entregar ya vienen por ella y te sientes triste decir bueno van a estar bien o no sé no sé siempre la incertidumbre siempre siempre se siente bien feo la incertidumbre y también la incertidumbre de él que va a pasar con él que ahora que se quede solo y pues por desgracia no han salido otros adoptantes ni ningún otro no sé qué ser está bien bonito y este gatito es más sociable de hecho ya se está acostumbrando más a mí bien y me huele y bien es es bueno miren ahí está ya ya se deja acariciar ya no así y el adoptante también sabe que copita es es brava desde que está dispuesta y ya tiene gatos así ha tenido gatos así que son pues algunos son sociables algunos no son sociables algunos pues toda la vida son gruñones alguna después se les quita no sé no sé de muchos tipos los gatos son igual que los perros igual que los humanos tienen diferentes carácter diferente temperamento más que todo el temperamento se nace el carácter se hace acuerdan eso el carácter se lo podemos formar a un perrito un gatito pero el temperamento se nace eso sí es genético y bueno esperemos que copita tenga una buena familia le va a ir bien va a vivir aquí a dos cuadras de mi casa a dos calles de mi casa entonces ya tenemos la dirección van a venir por ella y la 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 muchacha ya habló con su familia están todos de acuerdo hay dos gatitos más esperemos que lo acepten y le voy a dar camita porque dicen que los otros dos gatitos duermen juntos y no la aceptación no es pronto siempre es difícil en las manadas pues introducir un gatito nuevo esperemos y le vaya bien a copita que está aquí mírenla aquí está pero te digo ahorita que mejor ahorita que vengan por ella ya la saco de ahí para ponerle su transportadora no la quiero molestar y deseenle suerte deseenle suerte copita pues uno menos en la calle amigos uno menos en la calle bueno dos pero esa ya va a tener hogar como la ven comentan aquí qué opinas y nos vemos al ratito bye y 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